Se trató de un curso sobre cuidado de fauna silvestre. Mientras en el país uno de los animales en cautiverio más simbólicos del zoológico nacional murió tras un ataque, la Secretaría de Cultura invitó al veterinario presentador de televisión, Rodrigo Teixeira, para capacitar a biólogos y estudiantes de esta área. La situación no es desconocida para el experto, quien se refiere al escenario idóneo para este tipo de animales. La primera opción, naturaleza, siempre, siempre. La palabra ya habla natural, el animal tiene que quedar naturalmente en la naturaleza. Pero si eso no se puede, ¿qué va zoológico? Y nosotros, veterinarios, biólogos, vamos a hacer de todo. Con la muerte del hipopótamo Gustavito, son muchas las voces que se unen para pedir el cierre del Zoológico Nacional de El Salvador. Ahí se albergan a 630 animales. Desde la perspectiva de este especialista, se debe trabajar en mejorar las condiciones y brindar un mayor apoyo. No se puede hablar mal de zoológico. Se pone plata, se ponen exhibiciones buenas, se pagan custos a los veterinarios, a los biólogos. Se investe, pone plata, involucra plata para que los animales queden bien, lo que habla mal. Según los reportes de la Secretaría de Cultura, el parque zoológico cuenta con un presupuesto anual de 700 mil dólares. Además, recauda 300 mil dólares en concepto de ingresos por visitantes. Para los expertos en biología, no es extraño hablar de las deficiencias que existen en el país, sobre todo a la hora de atender y cuidar a las especies silvestres. Realmente el veterinario no tiene mayor responsabilidad, porque como mencioné anteriormente, estamos en pañales en cuanto al conocimiento. Es cierto que nuestra área es más que todo clínica de pequeñas especies y las grandes especies también. Y es un área, pues tal vez no se le da el respaldo debido. Han pasado 64 años desde su fundación. El Zoológico Nacional actualmente alberga más de 120 especies animales. Su última remodelación fue hace cinco años, con 71 mil dólares enfocados en señalizar el parque y reparar jaulas dañadas. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.